Música 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 Las orles me son las, patas y danos de hig rhyme, no del poder pasar Con todo, que coger en el alma social, y esta resulta lo mismo esto Y que no éramos ni abieros Y nos van a ir casa a los esclavos Y su momento no son peor Y a ti no está ordenado A transfigurio merecer En aire se tan quieta detrás del mundo Y aunque nos desanamos Nos quedan fuerzas para ser La piedra que te desmichirá Que se abrirá bajo tus pies No dominarán tus hijos Serás más que un puto esclavo De la ravena Que consagra el miedo No daremos a símbolo Pensamos a las claras Y nunca más pensar en el frío De la forma se aclaró Y nos van a ir casa a todos Para la noche que viene a ver De la noche que viene a la noche que viene a la luz Y nunca nos desanamos Nos quedan fuerzas para ser La piedra que te desmichirá La que se abrirá bajo tus pies Y es Un pollo Allí me va a decir En sus reinos Un pollo Y nos van a ir De la noche que viene a la noche perception Pues entreanimos Un pollo En suやって De la noche que viene a ser Fuego de los asesinos al reto Las cajas sin finales ya menos al reto Los pudos, las policías corruptos Utilizan cuentas de prevención Expres producción Los pacientes de agraviento Nos cubran con los cinturón Los peores de agravios Los peores de los estrellatos Presentan las fuerzas Mueros como las cajadas de las muñecas Los peores han quedado muertos, muertos